Música La nueva película de Disney Beauty and the Beast no se exhibirá en un cine de Alabama ¿Por qué? Porque uno de los personajes de la cinta es gay y según el dueño del teatro eso hace que el film no sea apto para menores El dueño añadió que ellos son cristianos por lo que mostrarán solo películas orientadas a la familia sin temas homosexuales, sexo ni palabras malas